Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación. Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Se trata de hacerte sentir mal y entonces las personas que hacen automáticamente se tiran para atrás mentalmente. ¿Me explico? Es un ritual para perdonarse, principalmente perdonarse, para romper las cadenas, las tramas mentales, como dijimos. Para levantar la autoestima y para amarse a uno mismo. ¿Estamos? Así que les voy a poner en placa los materiales que vamos a usar rapidito. ¿Estamos? Así que les voy a poner en placa los materiales que vamos a usar rapidito. Claro. Es de épocas bastante... Sí que sí. Lo usan mucha gente famosa, conocida, que se baña con pétalos. Yo me baño con pétalos, yo me baño con pétalos. A mí me gusta. Bueno, pero usted es famosa. Pero yo me tiro así unos pétalos secos de rosa. Hay que guardar para bañarse. Hay que guardar para bañarse. Bueno. Así tiene aroma a rosa. Aroma a rosa. Ahí viene rosa linda. Rosa linda. Bueno, lo que vamos a hacer primero, tenemos todos los materiales. Jabón de glicerina, un vaso con agua, pétalos de cualquier flor que tengamos guardados y nuestra colonia habitual, nuestro perfume. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un acuerdo divino con nosotros mismos. Porque para poder querernos, poder aceptarnos, poder cambiar, poder dar un paso para adelante, primero de todo hay que perdonarnos. Hay que perdonarnos. Entonces lo que vamos a hacer antes de arrancar el ritual es encender una velita violeta para la transmutación como tenemos acá siempre. Nos vamos a ir a un cuarto donde estemos relajados, donde estemos en paz, donde podamos hablar con nosotros mismos y vamos a hacer un acuerdo divino. Yo les traigo anotado el acuerdo divino para que ustedes lo copien y después lo hacemos tranquilos en un horario donde estén relajados. Porque no me van a estar mirando a mí por la tele y van a estar haciendo el acuerdo divino. No van a estar mandando un mensaje y van a estar haciendo el acuerdo divino. ¿Me explico? Siempre lo decimos, el celular a un lado y a concentrarse a lo que está realizando porque no vale la pena. Seguro. Es para perdonarse a uno mismo. Así que tomen nota si quieren, papel y lápiz, ahí les pongo el acuerdo divino y lo vamos leyendo juntos. Bueno, a prestarle mucha atención a las palabras que dice ahí, el acuerdo divino, yo me perdono. ¿Usted lo quiere decir? Bueno, yo, fulano de tal, fulana de tal, se nombran, me perdono a mí por haberme dejado. ¿Por qué por haberme dejado? Porque nos dejamos estar. Me perdono por haberme abandonado, porque muchas personas se tiran al abandono. Claro, se sienten mal, después como dice ahí, hay que... Por sentirme mal, por despreciarme, ¿cuántas veces uno se mira al espejo y dice, me gustaría operarme la nariz, las orejas, me gustaría ponerme un poco de teta, me gustaría sacarme unos rollitos? Entonces nos estamos hablando con desprecio, estamos como dando la razón de que hay algo de nuestro cuerpo que no nos gusta. Entonces me perdono a mí por despreciarme, hoy lo dejo ir, hoy vamos a alargar todo, en este acuerdo divino vamos a dejar ir todas estas malas intenciones. Se pone, doy la bienvenida a mí y a mi nuevo yo, hoy me amo, me acepto, doy un paso hacia adelante, mi nuevo yo está lleno de energía y poder. Hay que reafirmar que estamos llenos de energía y poder. Sé que puedo, sé que haré y podré. Contrato divino, contrato sagrado. Así será, así será. Bueno, ese es el acuerdo divino que ustedes en tranquilidad ya lo van a hacer en sus hogares, lo van a leer, lo van a sentir y van a estar de acuerdo porque están haciendo un pacto con ustedes mismos. Es verdad lo que dice ahí la oración completa, las frases, hay mucha gente que se siente despreciada a sí mismo, se mira al espejo y empieza a decir... Es el que la hace sentir mal, que te dicen, ay, estás gordo, me entendés, estás flaco, entonces vos qué haces, se te cae la moral, se te cae la moral y te empezás a ver feo, o vos mismo decís, me quiero operar la nariz, me quiero hacer un retoquecito, pero por qué? Porque no te estás aceptando como sos, entonces hay que pedirse perdón y está bueno que hagamos este acuerdo divino en soledad, relajados y sintiendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Número dos, lo que vamos a hacer primero, nos vamos a perdonar, una vez que leímos el acuerdo divino, nos vamos a perdonar por las veces que nosotros sentimos desprecio por nosotros, por las veces que nos hemos dejado el abandono, nos hemos dejado estar, por las veces que nos creímos, lo que nos decían los demás, que somos incapaces, que estamos llenos de miedos, que estamos intrigados, que dudamos de nosotros mismos, por las veces que nosotros rechazamos nuestro ser, ¿me explicó? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que te pediste perdón, una vez que hiciste el acuerdo divino, vas a inhalar y a exhalar, tres veces, y ya mismo te empezás a sentir ligeramente más liviano. Vamos a agarrar el jabón de glicerina, lo vamos a poner arriba de una jabonera o arriba de un platito. ¿Estamos? Muy bien. Nos vamos a agarrar nuestro vasito con agua, vamos a volcar una linda porción de agua arriba del jabón de glicerina y vamos a repetir la siguiente palabra. Vamos a repetir. Ahí tenemos, por la divinidad del universo, yo te purifico, por la divinidad de la energía de luz, de lo bello del universo, por la divinidad que existe en mí. Hoy me atraigo. Hoy te atraigo, abriéndome las puertas, cerrando reproches y abriendo bendiciones. Mientras ustedes repiten eso, vamos a espolvorear el jabón con un poquito de agua. Por la divinidad del universo, yo te purifico. Purificamos el jabón con nuestra agua. Por la divinidad de la energía de la luz, de lo bello del universo, por la divinidad que existe en mí, hoy te atraigo, abriéndome las puertas, cerrando reproches y abriendo bendiciones. Bueno, mostramos un poquito, como volcamos un poquito de agua en el jabón. Ahí está. Mientras decimos esas palabras, volcamos el agua en el jabón. Vamos a ir al paso dos. ¿Qué va a ser? Tomar nuestro perfume o nuestra colonia. Primero lo vamos a poner en nuestras manos, frotamos como hacemos siempre. Por cada vez que espolvoreemos perfume arriba del jabón, vamos a ir decretando algo bueno de nosotros. Vamos a espolvorear unas cuatro o cinco veces o vamos a derrabar unas cuatro o cinco gotas. Ejemplo, yo soy hermosa. Ahí, ahí tenemos. Yo soy un ser divino. Yo soy un ser lleno de belleza. Yo soy buena persona. Yo soy atractivo o atractiva. Yo soy talentoso o talentosa. Yo me amo y yo me perdono. Ahí estamos. Esas son las cosas buenas que vamos a ir decretando. Ya sea una pavada. Yo soy estudiosa. Yo soy exitosa. Yo soy vendedora. Lo que vos quieras. Cosas, cualidades buenas que tengamos. ¿Sí? Lo importante es que vos selles el final diciendo Yo me perdono. Yo me amo. Yo me perdono. Una vez bañado en el perfume o con las gotitas de nuestro perfume, vamos a agarrar los pétalos secos y los vamos a romper arriba del jabón. Todo un completo relax, ¿verdad? Ya podemos ir inhalándolo. Es hermoso. ¿Lo sientes el aroma? Sí. Es hermoso. Bien. Ahí tenemos nuestro jabón con agua. ¿Sí? Arriba fue el perfume. Y como toque final, los pétalos de rosa. Los pétalos de cualquier flor. Yo le pongo de rosa siempre. Cuando esparcimos los pétalos vamos a decir un decreto para la madre naturaleza. También tomen nota. Madre naturaleza, madre divina. Yo necesito que me ayudes a dar los pasos para cambiar de ahora en adelante. Que mi luz interna resplandezca, abriéndome las puertas de las bendiciones que me corresponden y que se abran todos mis caminos llenos de luz y sin confidencias, sin malestar y sin reproche. Así sea, así será, amén. Eso es como para finalizar el jabón que tenemos con el perfume, húmedo con el agua y con los pétalos. Lo vamos a retirar del platito y lo vamos a poner en una jabonera en nuestro baño. Nos vamos a bañar con este jabón hasta que se termine. Cada vez que nos bañamos vamos a repetir. Vamos a darnos las gracias, vamos a pedirnos perdón por todas las veces que nos sentimos mal, por todas las veces que no nos valoramos, por todas las veces que nos dejamos estar. Sí. Nos vamos a dar las gracias, vamos a decir que nos perdonamos y que nos amamos. Porque es así. Si nosotros mismos no nos queremos... No da resultado tampoco con continuar. Hay mucha gente que se vuelca a la depresión y eso no ayuda. No ayuda. Es para levantar la autoestima, decir que hoy cortamos con todo patrón que sea de límite mental con nosotros, para poder salir adelante, para ir seguros por la vida, tanto de nuestro físico como de nuestras actitudes, de las cosas que queremos, de estar seguros de lo que queremos. Así que nos vamos a bañar todos los días con este jabón, nos vamos a dar las gracias, nos vamos a pedir perdón, nos vamos a decir que nos amamos. ¿Sí? Y nos vamos a empezar a tratar de sentir mejor. Porque nosotros hicimos un acuerdo divino. Nosotros, cuando hacemos el acuerdo divino, estamos decretando que vamos a cambiar. Claro. Que vamos a evolucionar, que vamos a dar un paso para adelante. Eso es lo más importante, como siempre decimos, es ponerle la voluntad a cada paso que realizamos. Exacto. No quedarnos ahí y bajonearnos. No. Que a veces nos ha pasado. A todos nos pasa. A todos, porque también puede venir otra persona y decirte, ay, che, te queda feo el pelo, te cortaste mal el pelo. Y entonces, bueno. No solamente en eso, sino en el laburo. Exactamente. Hay veces te dicen, no, porque esto lo estás haciendo mal, o te desmigra diciendo. No te da la cabeza. Sí. O estás haciendo mal esto. Entonces vos, te caes moralmente. Una opinión podés dar, si vos ves que, pero no de tal manera, o atacante, viste. Personas con mala vibra, con baja vibra, que te dicen, ¿por qué no te fijas un poco lo que estás haciendo? ¿Me explico? No hay necesidad de hacer sentir prepotencia. No hay necesidad de hacer sentir menos al otro. Eso es signo de debilidad. Que te hagan sentir menos es signo de debilidad. Vos te vas a bañar con tu jabón, todos los días vas a decretar que te amás, que te perdonás. Por las veces que los demás te hicieron sentir mal, y vos lo permitiste, y vas a ponerle todos los días una cuota de ganas, de salir a la calle con la frente alta, de irte a trabajar con la frente alta, de hacer callar las bocas que te quieren disminuir. Y sobre todo sintiéndote atractivo, sintiéndote lindo, porque hay gente que con el físico se tiene complejo. Sí, o se persigue por demás. ¿Estás gordo que te tirás al abandono y comes peor? No, pedite perdón por todas esas cosas, y proponete que vas a ser mejor día a día. Hoy no te sale, mañana sí. Porque hay gente que se tira. Y cada día que vivís hay que agradecer al mundo, a la divinidad que está entre nosotros. Eso mismo. Así que bueno, es muy lindo, poco a poco van a ir tomando más coraje, y eso está bueno, lo pueden hacer las veces que quieran. Lo importante es que se bañen hasta que el jabón termine. Eso es importante. Eso es importante. Y que nadie te pisotee. Eso es otro tema. Nadie es dueño de pisotear. Nadie es dueño de la vida de la otra persona. Nadie. Ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida. Y si nos dejamos pisotear, menos todavía. No, no. Eso es otro tema. Así que bueno. Bueno, creo que quedó bastante clarísimo, las cosas. Clarito. Yo me baño todos los días con mi jabón, con mis pétalos, y digo, a mí nadie me pasa por arriba. Así voy por la vida. Yo soy tal persona. Yo soy así. Yo soy así. Me lo propongo y lo tengo y lo quiero. Y las lenguas filosas, ¿qué se recuerdo? Que se limpien allá atrás. Que se limpien por allá atrás. Sí, la verdad que eso. Que hablen. Yo las dejo. ¿Sabes todas las que hablan mal de mí? Pero yo las dejo. Yo les digo, yo hay muchas. Vamos a ser un ejemplo, colegas. Yo les digo, pero hay colegas que hablan mal de mí. Pero yo digo, ¿de qué viven mis colegas? No viven de lo que yo hago. Tienen que salir a trabajar de otra cosa porque no... Entonces, a eso me hace sentir grande como persona. ¿Me entendés? Sí. Que yo vivo de esto. Así que por mí, que hablen de mí. Porque yo todos los días estoy con 20 personas, atendiendo 20 personas. Y yo vivo de esto. Gracias a Dios. Así que bueno. Vayan preparándose para las tres cartitas que en el próximo bloquecito... Ahí nomás en el bloque ya tenemos anotados. Y aparte, recuerden que nosotros... Hay que cumplirlo a la gente del viernes pasado. Del viernes pasado, sí. Así que bueno. Así que ya empiecen por las tres cartitas. Van dejando en ver TV ahí abajo. O si no, al teléfono de Yanay, como ahí figura. Como siempre decimos, al 3462, si sos de la región. Y si no, al 6519, 16. Pero mensaje, nada más. No la llamen en este momento porque está al aire. Lo digo porque recién viste que nos llama Juan. Sí, sí, sí. Y por eso. Así que más vale el mensajito. Y Yanay lo está recibiendo ahí como todos los mensajes que Tadele recibió. Igual que el nuestro también de este lado. Así que pueden entrar a las redes sociales tranquilamente también. Por las tres cartitas, como siempre que solicitan. Igual. Bueno, Yanay. ¿Qué le parece si nos vamos a la tanda? Dele. Después volvemos con las tres cartitas. No, así vamos anotando. Hoy va a haber horóscopo porque me están preguntando. Vamos a ver si pasa para el final. Vamos a ver. Un breve. Vamos viendo. De cada uno porque están ahí pendientes también. Primero vamos a tratar de cumplirle a toda la gente con las cartas. La tinta que nos quedó pendiente del viernes pasado. Y bueno, si queda tiempo hacemos los horóscopos. Claro, los horóscopos. Si no lo dicen general. Usted. Ya lo sabe. Le sale tan como el acuario, virgo, todos los que están. Vayan pidiendo también horóscopos que les digo. Claro. Ella sin leerlo lo dice enseguida. Te dice cómo te va ahí en la semana. Así que vamos rápidamente a la tanda y ya volvemos con mucho más. Café Tarot con Yanay aquí por VerTV. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos. Estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parque. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte. cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En COFIR. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas. A un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Estamos trabajando en toda la provincia. Ruta 39 entre Gobernador Crespo y San Cristóbal. Circunvalación de Villa Constitución. Repavimentación de la Ruta 28 entre Villa Cañas y Ruta 8. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-68-42-50-51-52 y 54. E-mail industrialcoatings-arroba-powerbt.com.ar Luis Versesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Versesio. Papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaysirugia.com.ar Bueno, estamos nuevamente con Café Taro Yanai. Bueno. Vamos a las cartitas. Vamos a nuestras cartitas. Están pedidas. ¿Cuánta gente? Sí, cuánta gente acá tenemos anotados. Cuánta gente. Más los que van ingresando. Cuánta gente. A las redes sociales. Usted, ese teléfono no deja de entrar los mensajes. No, sí. De llamar, de sonar. Les pido mil disculpas a todos los que están llamando. Cuando hacemos el programa, obviamente no voy a atender el teléfono. No pueden dejarme el mensajito. Si no lo leo ahora, el próximo viernes va a ser leído. Así que se queden tranquilos porque siempre guardamos los mensajes para que estén atentamente. También del otro. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Usted me los va nombrando? No le podemos nombrar una persona muy conocida que le ha mandado ahí. Usted lo sabe. Ah, bueno, me lo nombrás el nombre solo. Nombre solo. Ahí le mandamos un gran, gran saludito a Noemí. Gracias, gracias por confiar en mí. Ahí le enviamos un gran saludito. Es el segundo nombre de la persona. Bien. Le dije, te voy a nombrar ese nada más. Bien. ¿Con quién arrancamos? Arrancamos con ella. ¿Con quién? Noemí. Noemí. Es el segundo nombre. Sí, el segundo nombre porque es muy conocida. Entramos a cambios positivos, Noemí. Sí, eso tenés que estar muy contenta porque se te vienen cosas muy buenas. Hay mucha unión, mucha hermandad con alguien de tu confianza que te apoya muchísimo. Lo único que te estoy viendo un poquito muy triste, muy pensativa, pero tenés que darle para adelante. Lo que le dijo es verdad. Por eso estábamos ahí. Bueno, le mando un saludito acá a Marta Peroni que siempre está ahí del otro lado. Es la gente de Rufino. Es la gente de Rufino, por eso le digo. Siempre presente. En la semana nosotros también nos manda saluditos. Tres cartitas para Marta. Tres cartitas para Marta. Sentimiento de traición a próximos días, Marta. Más por el lado de la desilusión amorosa te vas a sentir traicionada. Viene una desilusión amorosa. Una señorita joven te va a estar mostrando enojo, te reta en modo constructivo que no sufras por esa persona. Estás un poco depresiva y te parece que todo es muy injusto. Acordate que viene una desilusión amorosa y vas a tener sentimiento de traición, Martita. Nos vamos ahora con María de los Ángeles, ¿le parece? María de los Ángeles, muchísimas gracias por estar del otro lado. Tres cartitas para vos. Bien. La entrada de un dinero a próximos días. Lo estás esperando para realizar pagos que podrás hacerlos muy bien. Un caballero te va a estar mostrando un poco de ofensa, de enojo. Te lo va a hacer notar. Vas a tener reunión con gente de no agrado. Tal vez sea gente que no tenés ganas de juntarte a comer o de reunirte. Sé que lo estás haciendo de compromiso. Por eso, viene una desilusión en el plano amoroso y una situación injusta que viene de parte de una mujer. Nos vamos ahora más precisamente con Adris Sarria, como siempre. Ah, ahí. Esta chica primera que le prometí hace dos viernes ya y no me olvido. Nos vamos. Vamos con Noemí Liliana. Que nos viene escribiendo viernes tras viernes también. Sí. Bien. Junta familiar o con personas de mucho agrado a próximos días. Hay situaciones que vas a sentir la sensación de que estás estancada, que no mejoran, que no cambian, que no vas para un lado ni para el otro. Eso te tira a un piquito depresivo. Vos tratá de no llevarlo en cuenta. Situación amorosa, muy fortalecida. Vas a estar hablando con una señora más o menos de tu edad. ¿Qué te puede decir? No sé muy bien, pero te va a hacer sentir muy traicionada, ¿sí? Te está contando cosas que te hacen sentir traicionada. Vas a notar la indiferencia de una persona que es un hermano, tenerlo en cuenta. Los vamos ahora, si le parece bien, con Adris Sarria. Adris Sarria, muchísimas gracias por estar del otro lado. También, Bombona, todos los viernes está haciéndonos el aguante. Todos los viernes hay presa y está con nosotros. También entramos a cambios positivos, ¿estamos? Hay un caballero que intenta llamar tu atención a próximos días, tenerlo muy en cuenta. Es una persona con la cual ya venís conversando. Yo te veo que pensás muchísimo, muchísimo en tristeza. Entonces te quedás como acostumbrada a convivir con esa tristeza y no está bueno, Lili. Bien, viene una situación con temas de la justicia, pueden ser noticias a tu favor, tenerlo en cuenta. Y también, lo que no me gusta, que va a haber en tu hogar, una discusión muy grande. Nos vamos ahora con Nélida Varela. Nélida, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tus tres cartitas, Nélida. También, viene una situación de conflicto, se va a discutir con alguien. Es una situación que te desgana muchísimo, pero por habladurías que andan por atrás, como quien dice. Bien, vas a estar pensando en una mujer que podés intuir que va a personas de poder espiritual, que te puede estar haciendo un daño, un trabajo, tenerlo en cuenta. Es una mujer que está muy ensañada con vos y que no te quiere. Trata de protegerte, te están haciendo un daño, un daño energético. Claro. Los vamos ahora con Paulina y le prestamos atención, si puede ser. Paulina, ¿qué dice Paulina? Acá nos ha pasado un celular. Bien. También, Paulina, Paulina Herrera está vendiendo perfumes importados de muy bajo costo. El celular es 3462-597796. Que tengas mucha suerte, Pau. Mucha suerte en tu emprendimiento. ¿Con quién seguimos? Con Raúl. Raúl, todos los viernes también. Trata de estar presente con nosotros. Un beso enorme y le sacamos tres cartitas a Raúl. Bien. Próximos días se piensa mucho, la cabeza muy estresada porque se habla de pagos, de gastos, de pagos que hay que hacer. Hay un señor que te habla, te da consejos. Yo no sé si son tan buenos esos consejos porque te hacen tirar en depresión, Raúl, ¿sabés? Tengo el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja, pero te veo muy, muy triste. Los vamos con Rosa Elena. Rosa Elena. Tres cartitas para Rosa Elena. Bien, hay una situación que te hace pensar con mucho miedo, miedo interno. No tengas miedo, no tengas nada de miedo. Es con respecto a personas que no les estás cayendo muy bien en el trabajo, ¿sí? Vas a estar hablando con médicos a próximos días. Veo el enojo de una madre. Veo una desilusión amorosa. Y veo el ingreso de dinero. Los vamos con Nora. Bien. Vivo afligida, dice. Nora. Nora, muchas gracias por estar del otro lado. Bien. Vivís afligida y vivís sintiéndote traicionada, ¿sí? Nora, también estás vista con una persona de poder espiritual, o sea, también te han trabajado. Ese es tu sentimiento, por eso te sentís mal. Próximos días veo un fortalecimiento en lo que es lo amoroso, en el amor. Cuídate de las envidias. Hay una mujer que es amiga tuya, o se da de amiga, y te tiene muchísima envidia. Hay un señor, un señor maduro, que va a intentar bajar tu moral, que te va a intentar hacer sentir mal, tenerlo en cuenta. Los vamos ahora con Emilio Sotelo. Emilio, un beso enorme. Emilio, como todos los viernes, ahí al pie del cañón. Emilio y Rosa, su señora. Sí. Emilio, hay situaciones, hay situaciones que te vas a estar enterando por bocas ajenas, habladurías, como quien dice, que te van a intranquilizar. No creas hasta que no escuches de la fuente certera. Vas a estar un poco desganado, pero a la vez tranquilo. Hay una situación con la justicia que va a haber novedades a tu favor. Puede haber una discusión en el hogar, porque hay cuestiones que no cambian de parecer o que no avanzan. Eso trata de no prenderte en la discusión. Los vamos con Rosa Fontana, puede ser. La mujer de mí. Ah, la mujer de mí. Vamos con Rosa, Rosa Fontana. Y ya vamos cerrando. Rosa, bien, también a la espera de noticias judiciales que pueden venir a favor. La discusión con una persona de la familia puede ser un hijo, tenerlo en cuenta. También se discute por situaciones que no avanzan en el hogar. Vienen buenas noticias que son señal de festejo. Y viene preocupación por un gasto, por un dinero que hay que pagar. Quedate tranquila que lo vas a poder pagar. ¿Cerramos con Paulina que nos pide tres cartas? Ahí está, cerramos con Paulina. Bien, una discusión por una situación injusta vas a pasar en estos días, de mano de otra tipa, de una mujer. Te voy a ver muy triste, esa mujer está muy ensañada con vos. Hay un caballero, es una amistad muy a tu pendiente. Se puede hablar de préstamos de dinero, tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá cumplimos con toda la gente que el viernes pasado no pudimos. Claro. La dejo a ustedes pedir rápidamente. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Mañana sale la repetición. Le digo porque después me van a escribir. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos. Una producción de Multimedio GS